Venezuela está conectada a la red mundial a través de cinco cables submarinos. La infraestructura de Cante B está conectada directamente a tres de ellos. Esta red es muy importante, porque sea cual sea tu proveedor de Internet, es muy probable que el recorrido de ese servicio transite por algún tramo de Cante B. La suma de costos operativos, mantenimiento, reinversión y proceso de negociación entre Cante B y proveedores internacionales de Internet hace posible que estés conectado. Para nosotros tiene un costo, para todos un gran valor. Gracias.